La otra familia es un simposio que abordará un tema bastante controversial, la adopción de niños en parejas homosexuales. Veamos qué hablan los expertos frente al tema. Un asunto es diferenciar el concepto de familia y hay que diferenciarlo claramente del concepto de matrimonio. La familia, reconocemos que es el núcleo fundamental de la sociedad y que está atada en función de producir unos descendientes para enriquecer esa sociedad, mientras que el matrimonio se rige por un acuerdo de voluntades de cara a la ley civil. Sin embargo, no existe una reglamentación clara sobre el tema de la adopción. Igual y en ese mismo sentido, no hay una voluntad política por parte de nuestros representantes políticos para legislar acerca de esos temas, no son temas populares. En la familia hay lazos de amor, hay lazos de solidaridad y esos mismos lazos se los pueden proporcionar las parejas del mismo sexo. Nos está diciendo la Corte Constitucionales que se deben realizar los procesos de adopción sin tener en cuenta la orientación sexual de la persona. Ahora pensemos a una cosa, ¿qué pasa si un niño dice, no, yo tengo dos papás o dos mamás, o mis papás son gays o lesbianas en un colegio, va a ser víctima de acoso escolar, de exclusión, porque nuestra sociedad no está preparada. Aquí hay que pensar un poco más en el derecho de los niños. El momento en el que se apruebe, legalmente, políticamente, jurídicamente, sea posible, va a comenzar a generar toda una reflexión, todo un movimiento de transformación, de diálogo. Definitivamente es un tema bastante controversial, que se abordó desde lo político, jurídico y psicológico. El futuro de qué puede pasar con la adopción de niños en parejas homosexuales es incierto.